Un minuto, Ureta. Sí, sí. ¿Todo listo, Jaime? Todo listo, Vicente Sineros. En los comentarios usted, Ana Lucía Rodríguez a nivel de campo. Y Jaime Guerrero Herbegoso, el relato de San Martín, Sport Huancay. Se ha iniciado el partido en el Callao. Va a jugar Baloyes. Baloyes con Ángeles. Avanza ahora el equipo Huancayno, Ángeles. Mañana un poco fría en el primer puerto de la República. Girvis Córdoba, toca Córdoba. Intentaba el cabezazo ahora para la escuadra de San Martín, Oliva. Escobar, la tira larga, había un fantasma, tranquilo, en el fondo el portero, Samudio. Pérez, va tocando Pérez. Va jugando para Baloyes. Córdoba con golpe de cabeza. Ahora interviene Alexis Rojas. Girvis Córdoba. Primeros instantes de lance, Oliva. Apareció Tuesta para jugar con Carlos Solís. Va a sacar Solís. Largo, servicio, pelota fuera del terreno. Ahí lateral, dorado, ve que corresponde a Sport Huancay. Una consultita, ¿no? Para Ana Lucía Rodríguez. ¿Cuánto público hay en el estadio para este compromiso? ¿Dónde puede ser el puntero? Sí. ¿Y los puede contar Ana Lucía, seguro? A ver. Sí, Jaime, te diría que 50 personas, más o menos. 50. ¿Y juega el puntero del campeonato? Pues probable el puntero, digo, ¿no? Porque en este instante es binacional. Es binacional. Sí. Pero igual algunos huancayinos van al estadio, ¿ah? Siempre he visto con su camiseta de Sport Huancayo. Claro, claro. Siguiendo el equipo. Aquí caía Rojas, la falta de Tuesta. Reclama Salcedo. Pero cobró en revés el ámbito. Sí, la deuda de San Martín es cactar hinchas. Sí. Esa ha sido su deuda siempre. Ah, fueron. Saca, fueron. Tiro libre, Betzen, pero está por la derecha ahora para Gervis Córdoba. Se va moviendo Gervis Córdoba, salió en la marca Yuya. El toque viene ahora para Oliva. Edu Oliva. Lucha. Gana la pelota. Oliva, Córdoba. Salía Yuya nuevamente en la marca. Tuesta. Oliva. Tuesta. Toca pelotas a San Martín. Faur, una nueva falta. Tiro libre, Betzen, quedó en el piso. Tuesta, la falta de Rojas. Llamada de atención para el volante del cuadro rojo. Evidente la falta, ¿no? Mi primera observación táctica, que cada vez que toma la pelota Oliva, Ángeles lo va a presionar. Ángeles va siempre sobre Oliva, que es el enganche, el stopper izquierdo de Sport Huancayo. Samudio da instrucciones, 0 a 0 hasta el marcador. Espera en línea la gente de Sport Huancayo. Oliva. Bueno, el servicio, rechazo con golpe de cabeza. Se quería Jimmy Pérez. Falta contra Jimmy Pérez. Sanciona el árbitro. Corta. Corta rápido el juez. Allí va el señor Ureta. La falta era de Tuesta. Tiro libre, Betzen para Baloyes. Que va a ubicar el balón. Baloyes. No juega Balta porque fue a pulsar el partido antes Teng. Ya nos va a contar Vicente cómo termina ese partido. Jornada dominical. Jornada dominical. Ahora quería Rosel. Girvis Córdoba. Dos veces de cabeza. Alexi Rojas. Tú estás. Va a buscarlo. Rojas. Ahora Salcido. Rosel. Mete el cinto. Ampuero. Rechazada. La va a tomar Ross. Sigue Ross. Va Ross. Ross. Bailotea Ross. Se mueve el chileno. Sigue Ross. Pelota atrás para Yuya. Va atajando por Huancayo. Yuya nuevamente. Atrás aparición que el Pérez. Baloyes. Se ha replicado a San Martín. La iniciativa la tiene el rojo matador. Ángeles. Avanza Ángeles. Sí, Ángeles. Deja una cortita ahora para Yuya. Son el sector derecho Pérez. Ross. Libre de marcación. Rojas. Juega en territorio rival. Esa pelota es por Huancayo. Largo servicio para Huaycha. Huaycha está habilitado. Huaycha en el centro. Regresada Marco Delgado y resuelve bien. Ojito con esa banda derecha. Ojito, Ojito. Nuevamente aparece Ross. Rojas. Yuya. Bonita jugada de Yuya. Sigue Yuya. Va a apoyar Ángeles. La presión es del equipo rojo el visitante. Rosel. Pone la pelota en el área. Rosel. Ahí quedó el despeje. Un poquito corto. Recupera. Ahora. Verón. Avanza Verón. Contraataque de la San Martín. Pide Rojas. Pide Escobar. Pelota para Escobar. Por el sector izquierdo. 4 con 35. 0-0 el marcador. Va la batalla ahora para Tuesta. Va a llegar Girby Córdoba. Avanza Córdoba. Pidió también Oliva. Va a recibir Oliva. Oliva quiere meter el centro. No. Corner. Tiro de esquina en Cabet. Que favorece la Universidad San Martín. Y Borre. El problema para Huancayo va a ser pasar de atacar a defender. Cuando pierde un balón en ataque, San Martín es un equipo y siempre lo ha hecho Rivera, experto de contraataque. Con Verón. Viste cómo arrancó Verón de atrás. Escobar del medio hacia la izquierda abriéndose. O sea, va a intentar aprovechar los espacios que se da Huancayo. Va a venir este lanzamiento de Gina en Cabet. Oliva. Pelota con mucho efecto. Voy a rechazar bien. Ahora, Baloyes. Contraataque de por Huancayo. Por la izquierda viene Ross. Abre la cancha. Ross. Va a venir Huaccha. Pide Yuya. Servicio sobre la izquierda. Ross. Roser. Roser. Va Roser. Roser en el área. Viene el centro. No le pega bien a la pelota. Regresaba. Girby Córdoba. Y la echa del terreno al lateral do lado B. De un tiro de esquina a favor de Los Santos. Nació un contraataque de Huancayo. Se desplegó bien Huancayo en esta contra. Y fíjate que con dos cambios de frente. Intentaron desorientar la marca del equipo blanco. Pero bien Córdoba en el cierre defensivo. Bueno, para que el público pueda interactuar con nosotros en la transmisión. Vicente, ¿a dónde tiene que escribir? Al numeral Liga 1 Bexon por gol Perú. Está en pantalla. Correcto. No se escribes entonces. Y nos das tu opinión de este compromiso. Hay tiro libre. Bexon que favorece al cuadro de por Huancayo. Regresa Marcos Delgado. Va Yuya a la ejecución de este tiro libre. Pegado al tubo derecho aparece el portero Solís. Yuya. El señor Greta le dice por favor al toque de silbato. Aquí estaba la jugada de Rosel. La mano de Marcos Delgado. Totalmente abierta. Y la sanción del árbitro. Se mueve Ángeles en el área. Quiere Valoyes también. Guacha. Movedizo. Ross está por ahí. También Pérez. Va a venir al centro. Pelota buscando el primer tubo. Intenta recuperar. Oliva. Avanza Oliva. Marcaba Ross. Pelota que se va de la cancha. Lateral de la Gavet para la San Martín. Lo de San Martín está claro. El diagrama táctico del Chino Rivera. Es el 1-4-2-3-1. Vemos en pantalla Adesio. Solís al arco. Córdoba, Delgado, Ampuero y Vega. Son los cuatro en el fondo. Ya hemos dicho que Ampuero jugando de central izquierdo. Moyano y Tuesta son los medios centros. Oliva juega de enganche. Tiene esa roja fijada de extremo derecho. Ahí está tomado por Valoyes. Verón a la izquierda. Y queda de punta el ecuatoriano Escobar. Recupera la pelota Rosel, Yuya. Va el rojo matador. Quería Jimmy. Sabemos de Jimmy Pérez. Marcaba Moyano. Cambio total por la izquierda. Rosel, Yuya. Sigue Yuya. Pelota ganó. Ahí quedó dando botecitos. Solís reacciona. Ampuero rechaza. Presiona ahora. Es por Moncaño. Quería Salcedo. Pérez. Rojas. No puede tener la pelota de San Martín. Por la izquierda. Rosel. Está Guaxa. Guaxa. Una hormiga le pone a Cabe a Guaxa. Va a recuperar ahora. La Universidad San Martín. Marcaba. Rosel pide disculpas. Hubo un contacto con Rojas. Que quedó en el piso. Andalucía. Sí, sí, correcto. Va Girvis Córdoba a cobrar la falta. Les cuento algo más sobre Daniel Ureta, que es el árbitro principal de este partido. Es su primer partido dirigiendo este año como juez principal. Es su segundo partido en primera. El 25 de noviembre del 2020 dirigió el municipal Yacuabamba. Ese partido acaba 5 a 2 a favor de Yacuabamba. Sacó nueve amarillas y una roja. El año pasado dirigió Bicentenario, Unión Comercio 2, Alianza Universidad 1. 10 de junio del 2021. Y ha dirigido segunda división desde el 2019. Correcto, Andalucía. Buen dato. Minuto nueve. Primer tiempo. Se lo hace. No está el marcado para San Martín. Baloyes. Va a recoger Baloyes. Salía Verón en la marcación. Pérez. Intenta ahora Baloyes. Baloyes. Recibe Ángeles. Sí, en el campo no está en buenas condiciones. Ángeles. Roja nuevamente con Ángeles. Ha tenido poco la pelota en nueve minutos y medio de la San Martín. Salcedo. Pérez. Golpe de cabeza de Tuesta. Va a responder ahora Rojas. Para la San Martín. El pelotazo venía buscando a Escobar. Interviene Jimmy Pérez. La pierde Verón. Va ganándola. Va Verón. Sigue Verón. Quería escaparse. Baloyes. Impone respeto. Quita pelota. Jimmy Pérez. Camino a los diez minutos del primer tiempo. Baloyes. Cero a cero está el marcador. Conan. Ángeles. Juega ahora Rosel. Yuya. Taquito de Yuya. Rosel. Abre por la derecha. Va a tomar la ropa. En el remate de Pérez. Buena la idea. La pelota se ha perdido del terreno al tiro de Quinen Cabez. Su pase de defensa de ataque de Huancayo es muy bueno. Es rápido. Dinámico. Despliega bien el equipo hacia los lados. Hace buenos cambios de frente. Nuevamente aparece Yuya con un cambio de frente izquierda a derecha. Sabes que tiene fijado a Ros. Lo que pasa es que Desio fija a Ros por derecha y fija a Rosel por izquierda. Ellos son los que agrandan la cancha para que por el medio internalice el juego Yuya, Jimmy Pérez y Huaccha que tienen buenos movimientos en ataque. De esa manera tiene 6 a 7 jugadores posicionalmente en ataque a Huancayo. Va a venir este lanzamiento de esquina en Cabez para el equipo Huancayno. Espera Ángeles, espera Huaccha, espera Valoyes, espera Ros, todos con marca. Aquí está el centro. Va a venir el rechazo de Cobar. Solidario, el delantero. Busca ahora Conan Rojas. Lateral donado a ver por Huancayo. A ver, si describimos a Huancayo tácticamente, tienes a Zamullo en el arco. Mira, esta es la jugada que construye Rosel, Yuya. Mira ahora a Ros al fondo de la pantalla, fijado por derecha. Viene el cambio de frente de Rosel, lo tiramos a Ros, un primer cambio de frente, se sostienen con Pérez. El tema que está fallando en Huancayo es la finalización de la jugada. Pero ves, salen por izquierda, cambian de frente a la derecha y terminan con un remate de Pérez fuera del área. Lo cual desorienta las marcas de San Martín, la rapidez con la que sale Huancayo construyendo de atrás. Busca la pelota, tuesta. Ampuero. Hace el reloj Ampuero, sigue Ampuero, lo persigue Ros. Valoyes. Conan Rojas. Ampuero nuevamente. Largo pelotazo de Ampuero. Jugaba Ángeles. Lateral dorado vel que favorece a la Universidad San Martín. Ahí va Verón. Sacaba Vega. Oliva. Pide Yirvis Corda por la derecha, no le dan. Levantaba las manos el marcador de punta, Marco Delgado. Recibe de espaldas Escobar. Ahora anticipa bien Rosel, toca Rosel contraataque. Después Huancayo, Huacha, sale Marco Delgado, va Huacha. Sigue Huacha, Marco Delgado no pudo. Servicio atrás, buscando a Yuya, 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 Yuya. Bien, bien, muy bien. El bloqueo ahora por parte de Moyano. Va respondiendo Verón. Camino al minuto 13 del primer tiempo, 0-0, es el marcador. Oliva, se mueve Oliva. Le cierran el paso, pierde la pelota, gana Salcedo. Toca para Yuya. Yuya la hace fácil, mete el servicio por la derecha, buscando a Ros. Vega con golpe de cabeza. Resta bien. Va a recuperar. Tú estás. Entregando ahora para Oliva. Conduce bien Oliva, cambia por la derecha para Gervis Cordeva. Recibe Rojas. Toca la pelota Rojas, Escobar. Escobar, ataca a la San Martín, se va a Escobar, sigue Escobar. La idea era buena, Verón, estamos esperando el corte. También fue oportuno, lateral de la doble, pero no se va a Martín. Ángel Pérez le salvó la vida a Valoyes. En esa dividida que tuvo Valoyes con Escobar, porque como tú bien lo dices, que haga libre Verón por izquierda. Oliva, va a meter en el centro, Oliva, pelota arriba. Verón la dejó correr, ahora salió. Verón, quiere encarar. Verón, se le queda la pelota. Servicio de Trastuesta. Moyano, ahí está el servicio de Moyano. Marcos Delgado, trata de ordenar a su escuadra. Él es el capitán del equipo. Escobar, sigue Escobar, toca Escobar. Busca Trastuesta, pelota para Verón. Se va Verón, va a meter en el centro. Verón, muy despacito, muy despacito. Le dio lateral, Dorado B. Pero el pase de Tuesta, este pase entre líneas, a espalda de Pérez, buscando la velocidad de Verón, muy buen pase de Tuesta. Qué pase de Tuesta. Y estuvo atento al cierre defensivo Ángeles, por el otro lado. Para evitar el gol de Alexis Rojas. Valoyes, golpe de cabeza de Valoyes. Busca ahora Salcedo, Pérez. La tira larga Pérez. Va a buscar la guacha. Pone el cuerpo a guacha. Empuero también. Va a recuperar a San Martín, no hay nada. Pelota sobre la franja izquierda. Aquí está el cambio total. Va a recibir. Rojas pide a Oliva. Va Rojas, va a encarar. Prefiere el centro. Se le pasó la pelota a Escobar. Se preparó demasiado para intentar conectar. Pero también hace daños a Martín, ¿eh? Y Tuesta está haciendo un buen partido. Otro cambio de frente de Tuesta, buscando fijar a Rojas que pasaba por derecha. Y ahora responde por Huancayo, seca para Rojas. ¡Gol! ¡De por Huancayo! Ronald Huacha, una asistencia más para el chileno. Rojas, el centro perfecto. Y en este momento el puntero de la apertura. Ese es por Huancayo. Ronald Huacha, cero para la San Martín. Uno para el por Huancayo. ¡Guacha! ¡Gol! De contra el gol. Está adelantado el bloque defensivo de San Martín. Bien, gran pase de Yuya. Y Rojas le gana la espalda a la defensa de San Martín. Y siempre Rojas buscando a Huacha que acompaña por el medio. El contraataque de Huancayo. Mira cómo le gana la espalda al 23. Bien, Rojas. Sexta asistencia del torneo. Y Huacha, llegando con borde interno, coloca el balón ante la salida de Solís. ¡Gol! La fuesta total para ganar, hay que creer, Vicente. Claro, y hay que creer en el contraataque de Huancayo. Hablábamos de que San Martín iba a buscar el gol de Coltran. Y en esta no. San Martín fue en bloque a atacar. Dejó espacios. Y esas transiciones de Huancayo son letales, Jaime. Ahora, cambia de ritmo, Rojas, en forma interesante, ¿no? Muy bien el chileno. Sí. Muy bien el chileno. Seis asistencia de gol. Le ganó la espalda a Vega. Está jugando el lateral izquierdo. Y lo que... Lo vuelo de Huacha que acompañó la jugada siempre detrás de la línea de la pelota. Para evitar el Oxide. Se va Yuya. Avanza Yuya. Viene por Huancayo. Otro pase para Ross. El centro de Ross, Ampuero. Va a rechazar inmediatamente y la va a tomar ahora el conjunto de la San Martín. Con Incaveto siempre ganas. La casa de apuestas de los peruanos te regala 80.000 soles en efectivo. Apuesta por tu favorito de la Liga 1. Y gana el Con Incaveto. Regístrate que el código que está apareciendo aquí juega a Incaveto.pe. Sigue los pasos de la promoción y listo. Además, duplica tu primer depósito hasta 800 soles. Apuesta con las mejores cuotas en la mejor casa de apuestas de Perú. Y gana 80.000 soles en efectivo. Incaveto. La emoción de ganar. Viene por Concaio. ¿Cómo hace daño con esos cruzados? Rosel, Rosel. Rosel, ya, 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 ya. Y a Rosel tiró. Se pierde el segundo, Rosel, en forma increíble. Abrió mucho el pie. Abrió mucho el pie derecho. Mira este cambio de frente de Baloyos. Los cambios de frente que hacen daños a Martín. Debilidad en los laterales. Mal despeje de Córdoba. Acá aplaudo el drible de Rosel. Cuando tiene que cambiar de pie, que es el menos hábil, intenta cambiar de palo también. Abre mucho el pie derecho. Le pega con linterna. Quiere cruzar el remate y falla. Esta opción de gol es por Huancayo. Nace mucho la idea de Huancayo, de los cambios de frente, de fijar extremos. Tú te das cuenta que Ros juega bien pegado a la banda derecha y Rosel bien pegado a la banda izquierda para abrir la cancha. Para tratar de agrandar y que los demás acompañen por el medio. Siendo a Lucía, me decía. Sí, Jaime. Tercer gol de Ronald Huacha en la temporada con Sport Huancayo en nueve partidos. Tres tantos, nueve partidos. Le marcó a Melgar, le marcó a Carlos Stein y hoy lo hace ante la Universidad San Martín. En la séptima asistencia de Carlos Ross en el torneo. Séptima asistencia, efectivamente. Hubo falta de Yuya. Cosa rara, ¿no? Mira, Yuya. Se saca a tu esta. Ese pase es bueno. Ahí cambia de velocidad. Sí, exacto. Acelera el chileno, le gana la posición a Vega y Huacha acompaña bien porque él está detrás de la línea de la pelota. Otra vez nos muestran el pase largo de Yuya. Ahí acelera el chileno Ross. Frena después un poquito para el centro. No puede cortar el 6 de San Martín que es delgado porque va también mirando contra su portería, corriendo de espalda. El defensa y termina Huacha definiendo en el área chica. Pero lo de Huancayo es muy interesante la forma como juega. Otra vez viene por Huancayo. Ampuero se cruza. Bien lo de Ampuero, bien Ampuero. Aquí va. Cruce larguísimo de Ampuero. Bueno, hay anticipación por parte de Salcedo. Interesante la entrega también de Spor Huancayo. Sí te escucho, Andalucía. Sí, el año pasado que se enfrentaron aquí justamente en este estadio, termina siendo victoria de Spor Huancayo 3 a 1 sobre la San Martín. Y en ese partido también marcó Huacha. Marcó Hugo Ángeles, Víctor Balta, que hoy no está, y Huacha. Vamos camiando los 20 minutos. Más puntero que nunca. Spor Huancayo. Si vemos la tabla interactiva de gol Perú. Oye, me encanta ese término. 24 puntos Spor Huancayo. Binacional 22. Esa es la tabla interactiva en este momento, en la punta. Ya vamos a ir con el tema del descenso. Oye, mira a quién le están pegando. A María. Al que pega. Sí. A María para Escobar. A María para Escobar, ¿no? Pero tampoco tuvo intención, me parece, de golpearlo, pero bueno, se la lleva. A ver, te cuento lo de Huancayo. Te decía, Zamudio en el arco. Los tres defensores son Pérez por derecha, Baloyes al medio y Ángeles para la izquierda. Después tiene a Jimmy Pérez como un falso lateral volante derecho porque Pérez al final se centraliza cuando Huancayo está con la pelota. Y sí, para defenderse, mete a la línea defensiva por derecha. Rosel sí juega de lateral volante por izquierda. Muy abierto, muy fijado a la banda. Rojas es el medio centro para que Salcedo y Lluvia sean interiores. Se va por Juan Cayo, le levanta la banderín. Bueno, estaba anotando Huacha. Uy, qué lindo le había salido esa bola a Huacha. Sí. Y te decía que los delanteros son Ross por derecha y Huacha al medio. O sea, es casi un 3-5-2, pero que tiene sus mutaciones, sus variantes. ¿Por qué digo tienen sus variantes? Por algunos movimientos estratégicos que hace el entrenador. Y eso hace confundir también a la defensa rival. Lo de Pérez, por ejemplo, defiende por derecha, pero termina en el medio cuando ataca. Marco, Marco, Marco. Ampuero. Abre sobre la izquierda, Vega. ¿Ves? Ahí sale a presionar Pérez de lateral volante. Sí, sí. Recupera ahora Ross. Se va Ross. Toca para Yuya. Yuya, sigue Yuya. Va Yuya. Qué buen control de perotas que tiene Yuya. Yuya, lo persiguen tres. Salud y se está para Pérez. Toca Pérez. Se asegura con Samudio, Dalú. Sí, con la amarilla Escobar de hace unos minutos va a quedar suspendido para el siguiente encuentro de San Martín frente a UTC de visita. Uy, ese partido está bravo. Va presionando Salcido. La tiene Salcido. Rechazaba Ampuero. Dejó su zona. Hace una cortina. Salcido lateral dorado. Ve que corresponde por Huancayo. Ahora, es una posición vertical la de Huancayo, hacia adelante. Es difícil verlo jugar el balón hacia atrás. Intentan siempre tener opciones de pase para el poseedor del balón y tratar de verticalizar en ataque rápidamente. Ahora, en 22 minutos veo que Ampuero se tiene que multiplicar, ¿no? Va a recuperar. Largo. Tú estás. Ahí lateral Dorado Bet, que favorece al equipo rojo matador. A ver, la gente nos escribe a numeral Liga 1 a Bexson por gol Perú, después de ataque lento. Largo pero atrás otra vez buscando a Ross. Ross es el hombre que rompe la línea, ¿no? Sí, lo hace muy bien. Señor Gato nos escribe y dice, buena transmisión, Jaime, profesor Vicengol. Saludos para Giancarlo Velasco y para José Hernández, hinchas acérrimos del rojo matador. Leemos otro más, sentimiento blanquirrojo. Dice que Huancayo no tiene grandes individualidades, pero como equipo son extraordinarios. Gran juego colectivo. Saludan a Ángel Zamudio, que para ellos debe estar en la selección. Ernesto Díaz dice, el gol de por Huancayo. Escobar se va a un malentito Vicente, Escobar, Escobar, Escobar. Disculpe que le haya cortado, pero Escobar tuvo una posibilidad de gol, que vuelve a perder. Valoy, esa hora responde por Huancayo. Yuya, Valoy, Ross está solito, Ross está solito, porque la idea era la idea, ¿no? De Valoy, pero no pudo pegarle bien al balón, Solís, que rechaza. Podrán cambiar de frente. Yuya. Va Yuya. La pelota buscaba Jimmy Pérez, Ross la va a tomar por la derecha, Ross. Sigue Ross, Ross quiere ganar la reina de fondo. Ross en el servicio, Delgado, que rechaza. Valoy es que va a tomarla, Valoy es una finta larga. Sigue Valoy es, pone la puntita, busca ahora a Rojas, Conan, Ángeles. Otra vez Conan Rojas. Atacando por Huancayo. Pérez, Yuya. Yuya, bonita, Juya. Yuya, va a ser hecho por la derecha. Apareció Ross, Guacha. Vega puso el pie oportuno. Entra como Pedro en su casa, por el lado derecho, por Huancayo. Gana la espalda a Vega, y Ross es el desequilibrante. Pero hay que tener un gran lanzador como Yuya. Ahora viene Oliva. Avanza Oliva por la izquierda. Sigue Oliva. Al centro agarra Zamudio. Se puso un día y vuelta el partido. Es bueno el partido por lo que dice Jaime. Porque no solamente es Huancayo con la propuesta, volumen de ataque, salida por los lados, triangulaciones. Sino que San Martín también te responde de contraataque. Te decía Ernesto Díaz, dice gol de Huancayo. Empezó con un pase de 40 metros de Yuya al pie de compañero. Fernando Rojas también dice un buen partido. Saludos al maestro Vicente, a la voz del deporte Jaime Guerrero. Habla de un saludo especial por el aniversario de Fernando, dice con su señora esposa. Correcto, un abrazo para todos ellos. Un abrazo para la señora Juana entonces. Sigan escribiéndonos para interactuar en la transmisión. Minuto 25 de la primera parte. Gana el rojo matador por 1 a 0 en el estadio Miguel Grau y el Callao. Esta última jugada de Escobar. No demoró demasiado, Baloyes le cayó inmediatamente. Bien el bloque vencido a Huancayo al final. Porque igual arriesga a Huancayo con el bloque adelantado a veces, por eso que San Martín tiene buenos contraataques. Pero los tres se han recuperado bien, sobre todo Ángeles y Baloyes. Precisamente Baloyes toca el balón por la derecha, otra vez Rojas, es una pesadilla. Avanza Rojas, Rojas se pasa hacia atrás. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy, Jimmy, sí, Jimmy, Jimmy. Y nace de un pase largo del central. Acá está Baloyes porque tiene fijaba a Ross. O sea, este es un trabajo táctico de todos los partidos de Huancayo. Ross es un delantero que es un extremo a la antigua, como un win fijado. y todos los centros son hacia atrás para el que aparece al espacio acá aparece Pérez libre, con el control eliminan puero y termina perdiendo una opción de gol ¿sabes a qué me hace acordar? al gol de ayer de Concha que Arley llega igual que Rosa la banda, en este mismo estadio y se entra hacia atrás, y Concha viene y define acá Pérez es lo mismo ocupa el espacio pero no termina el gol Pérez la juega atrás ahora para Zamudio 26 minutos y medio saco Zamudio recordemos que el primer gol de Huancayo en este campeonato lo hizo Jimino aquí está Salcido ahora busca Girvis Córdoba Moyano Apuero, se adelanta de San Martín Vega Amaga Vega, Marca Ross Apuero Tuesta Vega Va a tocar Moyano Va a buscarla ahora Oliva Se aproximan a San Martín Tuesta puede intentar Tuesta puede intentar No se anima Tuesta Abre para Girvis Córdoba El servicio recuperado Ahora por Ángeles Y el contraataque es de Yuya Toca Yuya Salía Moyano en la marca Jimmy Largo pelotazo buscando a Huacha Rona Huacha Avanza El autor del tanto con que está ganando Es por Huancayo Yuya Huacha Delgado salió en anticipación El rechazo recogido ahora por Conan Rojas Yuya Abre la cancha Pelota por la derecha Ross Toca Ross Asegura el balón El conjunto de Huancayino Valoyes Ángeles recibe Allí va Ángeles Por la derecha El que recibe Pérez Ahora Jimmy Uno es Ángel Otro es Jimmy Conan Y juegan por derecha Los Pérez Ahora Ángeles Minuto 28 Gana por 1 a 0 Por Huancayo Ross Toca para Pérez Otra vez Ross Ross en el centro Rechaza el marco delgado Quería ahora Jimmy Pérez Va a recuperar Verón Se escapa Verón Sigue Verón Verón Corrió 50 metros Y lo perdió Ahora va a recuperar Samudio Toca Samudio Responde por Huancayo Conan Jimmy Avanza Jimmy Libre de marcación Sigue Jimmy Pide Ross Se demora demasiado Jimmy Yuya Jimmy Pérez Jimmy ¿Qué pasa? Está comiendo mucha pelota Jimmy Ángel Pérez Salcedo Salcedo Valoyes Y la posición de Balón Es casi íntegra Para Spur Huancayo ¿No? Te doy el dato A ver Tengo acá el dato 54% Contra 46% A favor de Spur Huancayo De remates 5 remates totales De Huancayo Contra 1 de San Martín Ahora responde La San Martín Escobar Otra vez le cae Valoyes Parece que le van a dar Alguna indicación especial A Jimmy Pérez Que está perdiendo pelotas En los últimos minutos Y Berón Y Berón va a intentar Siempre ganar Esa espalda Ese espacio Entre los Pérez Aquí está el balón A poder de Oliva Girvis Córdoba Rojitas Allí Balonce Servicio para Girvis Córdoba Oliva Marcaba Conan El toque de Tuesta Bueno para Roja Remata Corner Incabel Otra vez Tuesta Segundo pase En profundidad Bueno de Tuesta Mira La Pisa Oliva Se sostiene Con Tuesta Que está libre Lanza muy bien El desmarque de Rojas Es bastante bueno Espalda de Ángeles Pero Valoyes Que está jugando El Ibero Hace un cruce Excepcional Si no era gol De Samartín Ya estaba en empate Exacto El desmarque De la ruptura El desmarque De ruptura De Rojas De Bueno Oliva Para el tiro de esquina Incabel ¿Qué pasa Andalucía en el área? ¿Qué es lo que está pasando? Agarrones Agarrones Por eso es lo que pide Tranquilidad Del árbitro Correcto Va a venir este tiro de esquina Entonces de Oliva Pelota abierta Rechazaba Salcedo Rojas No le puede pegar al balón Tiene el rechazo Apurado Intenta recoger Yuya Intenta recoger Salcedo Yuya Huacha Quiere arrancar Huacha Allí va Huacha Bueno jugué de Huacha Sigue Huacha Huacha Se emociona Regresaba Ampuero Me gusta el partido Ampuero No hay un buen partido En media hora Muy buen partido Cada uno Exponiendo sus argumentos De juego Avanzador Jimmy Pide Carlos Ross Toca Rojas Salcedo Conan Rojas Oliva Lo iba a apurar Conan Defiende bien su pelota Pero se equivoca en la entrega Ahora su tocayo Alexi Rojas Lanza un pelotazo Buscando a Cobar Rechaza con todo Semudio Allí en el medio sector Y va Salcedo Correcto Salcedo Golpe de cabeza Golpe de cabeza Va a paralizar Va a paralizar el árbitro Dos hombres en el piso Andalucía Salcedo con Sí, correcto Quedó mal Ricardo Salcedo Y el 14 de la Universidad San Martín Moyano Hace unos minutos Deseó lo que pediera Para que no se replieguen Es más Le decía Ricardo Salcedo También Que no juegue tan atrás Que se adelante Es más Cuando Conan Rojas se quede Cuando la tengamos Y Conan Rojas se quede Que él vaya Que no se quede Tan atrás Es la indicación De Deseo Ahora si uno analiza La propuesta de juego Es por Huancayo Que es interesante La forma como Tienen la pelota Y por ejemplo Valoyes Que es el líbero del equipo Juega Los cambios de frente Los hace para Rosel O para Ros Se salta el medio Con estos cambios de frente Después Ángeles Metiendo un cambio de frente También a Ros Acá vemos el pase de Tuestas Que es muy bueno El desmarque de Rojas También Porque se desmarca A espalda de Ángeles Y Valoyes Tiene que ir al cruce Pero no la toca A mí me parece Que no es tiro de esquina No llega a bloquear El remate de Valoyes Pero sí Lo obliga a definir rápido Al atacante Al atacante Se le quedaron mal En ese choque Los dos jugadores Tanto el de Huancayo Como el jugador Santo Si tú me dices Un jugador de San Martín Te digo Tuesta Qué buenos pases Me está viniendo Tuesta Ojalá que se recupere pronto Moyano Que es el que ha sufrido El choque con Salcedo Y si decimos un jugador Por Huancayo Es más difícil Yuya está en un gran partido El pase de Yuya A Ross Previo El gol es muy bueno Es el ritmo de Yuya Es por Huancayo Pero Ross creo que es el desequilibrante Si te das cuenta Jaime Ángeles Valoyes Y Rosel Siempre buscan cambiar de frente De izquierda a derecha Porque siempre Ross está Pegado a la banda Parece asistente de línea ¿No? Sí Está pegado a la banda Y le gana la espalda a Vega O sea Ese duelo individual Ross Vega Lo está ganando el chileno Pero en todos los partidos De por Huancayo Juega así O sea Los entrenadores rivales Tienen que ver De qué manera Cortas ese circuito O sea En Ross Todos los partidos Juega igual Mira Yo tengo 50 años ¿Tantos? 50 Se me ve menos Dice 50 años Usted tiene 60 Pero Y he visto Fútbol Del año 77 78 Cuando era niño Y Y los extremos antiguos Jugaban así ¿No Jaime? Punteros, punteros Los punteros Pego de raya Son de raya Ross Ese puntero de raya antiguo Mira ahí está Junto al asistente de línea A ver si el gato Nos ayuda con la toma Mira allá del fondo Junto al asistente de línea Usted puede José Muñante O Juan Carlos Oblita Claro Los extremos Sí, sí Dígame Sí, sí, sí Ya está por recuperarse Salcedo Es más Acaba de ingresar Y el que no El que lo están atendiendo Es a Moyano Tiene un corte A la altura de la ceja Un poco más arriba En la frente Y lo están atendiendo Correcto Ojalá que no Que no pasen mayores ¿No? Patrulla Baradío también ¿No? Claro Pero después lo centralizaron En Italia ¿No? Sí, claro Ya jugaba más de doble delantero De doble punta Sí, sí, sí Cuando vino para el 85 Ya era Patrulla Franco El doble punta de Perú Correcto Ya no jugaba de extremo Correcto Pero cuando vino Para el eliminatorio En 1981 Patrulla era un puntero Puntero antiguo Exacto Llegaba a la raya Exacto, exacto Y también había Un puntero mentirosos Aparece Eduardo Malasquez Germán Leguía Claro Quieren mediocampistas Internos Que terminan siendo extremos En la selección peruana Con Tim Elba de Espado a Lima Muy bien Vamos al tiro de esquina En Cabel Que favorece A Sport Juan Jai O 35 minutos Con 15 1-0 Está ganando El equipo rojo Y está tomando la punta Del torneo apertura Va a venir el servicio Ordena el árbitro Movimiento en el área Yuya Penota atrás Salcedo Está solito Salcedo Y soliza Una mano maravillosa Corre Buena mano de Solís Muy libre En zona de rebotes Salcedo Se cobra rápidamente Este tiro de gira En Cabel Va a Girmis Córdoba El que rechaza Esto y esta Va a tomar la hora Conan Rojas Ojo que el partido Puede estar O puede estar Con un resultado mayor Se afina la gente Por Juan Cayo Podría ser un resultado De proporciones Te digo Sí Andaluz Sí Está por volver Moyano Pero Víctor Rivera Le dio indicaciones A Alejandro González Es más Es el único Que está calentando Habló con él Unos segundos Y le mostró Una indicación En la pizarra Que tiene el profe Una pizarra Así que seguramente Está por entrar Es saguero central Alejandro González Que está lesionado Su medio centro Se va Verón Verón va a cortar Inmediatamente Valoyes Buen partido Valoyes Buscando Valoyes Buscando a Salcedo Va a recuperar Jose Vega Moyano Alessi Rojas Una cortita Para Vega Muy largo El pase Sé que de mente Te ha puesto Que corresponde Al equipo De Juan Cayo Ahora yo te decía De los 19 equipos Del torneo Peruano El elenco Con más innovaciones En lo táctico Para los comentaristas Los que analizamos El juego Es Juan Cayo Te lo decía Hace ya varias fechas Me gustaba Quiero observarlo Más detenidamente Este por Juan Cayo Porque si es un entrenador Me parece más De la escuela Bielquista De San Paoli Entonces Estas son más o menos Movimientos que tenían Esos entrenadores Con sus equipos Que él también Los hace en Juan Cayo Marcos Delgado Solís Le pega mano A la pelota Solís Quiere recuperar Yuya Roja Jimmy Pérez Roja Corría Bueno El corte de Vega Tuesta Toca Tuesta Busca Oliva Trata de tejer La escuadra De San Martín Pero el taso Largo Por la derecha Corría Verón La pelota De un Verón Lateral Dorado Bel que favorece A Spur Juan Cayo Cambiaron de lado Verón y Rojas Los extremos Santos Ahora San Martín Tiene un problema Que Juan Cayo Es muy agresivo Para marcar Entonces no lo deja Salir construyendo Del fondo Y lo obliga A lanzar largo Al elenco Del River Gana Marco Delgado Va atacando La San Martín Apuero Toca Apuero Va por la izquierda Roja La marca Jimmy Pérez Servicio hacia atrás Apuero Salía Conan Rojas De la marca Va a recuperar Rosel Ángeles Atrás para Zamudio Saca Zamudio No quiere problema Le metió Un derechazo Ampuero Que va a recibir Ahora tiene más tiempo La pelota De San Martín Si Ya está pasando Mala pelota Por los medios Santos Oliva Viene por la derecha Verón Quiere recibir Quiere recibir Verón Gana este tiro De Kiren Cabel Para la Escuela Santa Es que mantener El ritmo alto Que propone Huancayo Es complicado Va a haber un momento Que por un tema físico De desgaste Va a descender El nivel de agresividad De Huancayo Eso permite Que tenga un respiro San Martín Y pueda adelantar El bloque Y salir jugando más Baja la neblina Sobre el estadio Medio Grado De Callao Oliva Tiro de Kiren Cabel La pelota Ahí va Hacia la posición De Moyano El centro De Rojas De Rechazo De Valoyes Tuesta Pierde la pelota Tuesta Balón para la derecha Oliva Está habilitado Oliva Va Oliva Cambia para Delgado Va a llegar Marco Delgado Que viene lo de Salcedo Salva una ocasión De peligro Se ve su portería Yuya Yuya quiere pasar Yuya Lo está tan mal Yuya Faul Jaime Tiro libre Benson Que corresponde Por Huancayo De Lu Jaime Si te escucha De Lu Si Lo que pide Decio Constantemente Es que cuando marquen La marca se acerca Siempre cerca Es lo que pide De manera constante El técnico De Sport Huancayo Y hay que achicar Los espacios Hay que achicar Los espacios Es lo que pide ¿Sabes que veo Ana Lucía En Huancayo Para marcar Un alto nivel De atención Te das cuenta De las intersecciones De los pases Como esta intersección De pase En la idea De ganar Las divididas Y eso tiene que ver También con un buen Estado físico Y mental Que tiene Huancayo Luchaba con todo Conan Ahora aparece Ángeles Valoyes Ampuero Rechazada Marcos Delgado Jose Vega Recupera Jimmy Pérez Aquí está el servicio De Ángel Pérez Ross Ángel Pérez Malón buscando a Rosel Va a ganar Girby Córdoba Córdoba Ahora parecía Oliva Había falta Contra Oliva Tiro libre Metro Reclama Profesor Decio La luz Si lo que reclama El profe Es que no hubo falta Es el malestar El técnico De Sport Huancayo Tu sabes De que equipo Me hace recordar Este Edesio Versión 2022 De Sport Huancayo A los equipos De Jorge Sampaoli En bolonesa Versión 2005 2016 Ese tipo de juegos Agresivo Vertical Con volumen De ataque Poca pausa En el menos Ese es más o menos El estilo de juego Si hay que comparar Con otros equipos En el fútbol peruano Dirigidos por técnicos Argentinos Que tienen esta idea De juego Ángel Pérez Lanza una piedra Ahí a su tocayo Yimi Ahí lateral Dorado Bet Que favorece A la San Martín Joseph Vega Va Joseph Entregó para Moyano Distribución Sobre la derecha Para Girby Córdoba Córdoba Con el balón Corría Verón Ahí va Verón Sigue Verón 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 El servicio Atrás Así lo que rechaza La encuentra Ángeles Que bien Entró Verón No Verón Es muy peligroso Oliva Servicio en el área Escobar la quería Viene remate Gol Gol De la San Martín A los 42 minutos Del primer tiempo Apareció el chiquitito Leite y roja Para poner el empate San Martín 1 Guancayo 1 Con la apuesta total Para ganar Hay que creer Se empata la cuenta Tuvo varios Guancayo La puso adentro Ales y rojas Y empata el partido Gol Buen gol de San Martín Este es Oliva Que tiene esto El pase profundo Despeja a Valoyes Y le va a ganar rojas La posición a Pérez Acá es un duelo individual Que saca ventaja Alexis Rojas Que le hizo un gol a Melgar También Hace 15 días Acá el tema es Pérez Porque Pérez Ve que la pelota Llega a su posición Pero él no ataca el balón Quien ataca la pelota Es a Alexis Rojas Con pie cambiado Con pie derecho Para anotar el gol del empate En un partido Que hemos hablado mucho De la propuesta de Guancayo Pero que se cayó En esta jugada En el tema De la concentración Y la atención De Pérez Porque es Pérez Quien no logra cerrar En el gol del empate Santo Que hay un mérito Que lo derroja De ganar esa posición Ahora Yuya Entrega para Rojas Se barró Por la derecha Le pide Jimmy Pero ya no confía en Jimmy Carlos Rojas Penata 3 Ángel Pérez Una dividida Verón Escobar La tiene Escobar La pide Desesperadamente Lesslie Rojas No lo han visto Pierde la pelota Escobar Va a recuperar Yuya Rosel Valoyes Toca para Salcido Va a ser volada Salcido Va a ver tarjeta Para Tuesta Que lo manda lejos Al árbitro Adalú Sí, correcto Amarilla Para Juan Tuesta El 8 De la Universidad San Martín Algo que quería agregar A lo que comentaba Vicente Sobre Decio Decio Acompañó a San Paoli Era su analista táctico En la selección chilena Por eso es que seguramente Bueno Vicente Lo 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 comparaba O asimilaba Muchos juegos Con San Paoli Exacto Ana Lucía Y eso hace El trabajo tiempo Con San Paoli Que asuma Un poco la idea Del técnico Con el cual Trabajaba Como analista de video Aquí está Es por Juan Cayo Dieron dos minutos adicionales Uno a uno Está el marcador Valoyes Ángeles Ángeles Levanta el balón Viene el cabezazo Por la derecha Aparece Roo La pelota Bien bien Se fue el lateral Donado Ahora El gran problema De Juan Cayo En este partido Es la zona de definición Porque todo lo que genera No lo convierte Claro Esa es la diferencia Con San Martín Que llegó menos Y logra empatar el partido Bueno el partido pasado Fue lo mismo ¿No? De acuerdo con Cantolao Que hicimos un partido Con State también Aquí se va Es por Juan Cayo La pelota Ganaria Marcos Delgado A rechazar El capitán De la San Martín Va a buscar Ángel Pérez Ahora Baloyes Minuto 46 Ángeles Ángeles Otro varonazo Sobre la franja derecha Vega va a rechazar Ya se dio cuenta Vega Que Ángel ¿A quién busca? A Rojas Tiene que interceptar El pase Lateral Dorado Bel Para la Universidad San Martín Me parece que el gato Nos muestra la repetición Del gol Mira Oliva Y mira Rojas Rojas Ahí le gana La posición a Pérez Es verdad También el gol También algo Pudo hacer más amudio El despeje de Baloyes Y el rebote El segundo balón Lo toma Rojas Ganando la posición De lateral Que es Pérez Le costó a Pérez Cerrar Su zona En ese gol De empate De San Martín Baverón Ahí lateral Dorado Bel Para el rojo Matador Se está acabando La primera parte Ángeles Final Del primer tiempo En el estadio Miguel Ángel Del Callao Pista el señor Daniel Ureta Termina La primera parte Empate a uno Entre la Universidad San Martín De Porres Y Espor Guancayo Vamos a dar pausa comercial Y volvemos Con las mejores escenas De esta primera parte Sumo Gol Perú El que